Música Hoy vamos a hacer rollitos de pollo relleno. Los ingredientes son pollo, bacon, jamón york, sal, pimienta negra, dátiles, queso y aceite. Bueno, pues como veis hemos puesto el bacon en el papel de plata. Ahora vamos a echar un poquito de pimienta y un poquito de sal a los filetes. Los filetes es contra más fino mejor porque como van a ir en el horno se va a tardar menos en hacer. Bueno, vamos a poner aquí el bacon y ahora vamos a coger un filetito de pollo y lo vamos a poner por aquí rellenito. Ahí. Ahora vamos a coger el jamón york y lo vamos a cubrir. Vamos a coger una loncha de queso y vamos a coger los dátiles. Nosotros en este caso hemos cogido dátiles. Si vosotros preferís pasas, orejones o ciruelas, pues también la verdad que está bastante bueno. Nosotros en este caso, como teníamos los dátiles, podemos decidir aprovechar. Y ahora llega la parte más difícil del plato, que es intentar darle la vuelta sin que se abra. Vamos a darle la vuelta retirando el papel de plata. Y ahí ya tenemos que dar la vuelta. Y ahora lo vamos a enrollar con el papel de plata. Y lo vamos a poner en una bandeja que sea hasta para horno. Porque ahora vamos a calentar el horno a 180 grados y cuando esté precalentado, pues vamos a introducir los rollitos. Una vez que tenemos el horno calentado, vamos a introducir los rollitos unos 20-25 minutos. Vamos a echarle un poquito de aceite por encima. Y a esperar a que esté listo. Después de 25 minutos que ha estado el rollo en el horno, lo hemos sacado. Lo hemos dejado fuera unos 5 minutos para que al desenrollarlo no nos quemáramos. Vamos a coger con cuidadito el rollo. Y lo vamos a desenrollar con mucho cuidado. Por dentro tendrá el juguito que ha soltado el bacon, el queso y el pollo. Aún quema un poquito. Así que vamos a desenrollarlo con cuidado. Nosotros hemos aprovechado para cortar el rollo. Y ahora con la salsa que ha sobrado, se la vamos a echar por encima para que no quede muy seco. Y listo para comer. Pues aquí está nuestro rollito de pollo. Os aseguro que está buenísimo y a los invitados os va a encantar.